Andy, ven acá, ven acá. ¿A usted le gusta Justin Bieber? No. ¿Por qué no le gusta Justin Bieber? Porque es un gay. ¿Es un gay? ¿Y por qué es un gay? ¿Cómo dice la canción? Soy Justin Bieber y soy un gay, me he hecho pelo como una mujer. Eiko, 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 oh oh. Y aquí se termina. Y ahí se termina. Pero usted y yo lo he escuchado oyendo canciones de Justin Bieber. No sé, pero ya no me gusta. ¿Por gay? Sí. ¿Y a usted? ¿Usted? No. ¿Por qué? Y también, pero como a la mujer le gusta Justin Bieber porque es muy guapo. Es muy guapo. Pero muy gay. Muy guapo pero muy gay. Sí. Sí. ¿Por qué?